De vuelta, de vuelta Ahí, ahí, quédate, ahí, quédate No, al otro lado, al otro lado Al otro lado, ahí está Ay, ay, ay Toma, ahí está, jalada, Amy Ahora abajo Quédate parado porque no lo reventó bien Quédate parado, quedate parado Tiene que estar de frente, aquí de frente Ok Bye ¿En qué hicieron trampa? No, pues así nos sentamos ¿Cómo? Ahorita, o sea, la vez pasada Ellos hicieron trampa y nos dijimos ¿En qué hicieron trampa? ¿Pero y por qué nos dijo nada? Vaya, el problema fue que ella Pues no se fue a Del antes No, es que era ella, era ella Estaba bien porque ya lo habían parado Ella fue la que llegó por detrás Así que Tres puntos a uno Ahora manden a su número Cinco Número cinco ¿En qué ayudaron? Han apretado el nombre Tampoco ya han llevado Vale Ok ¿Quién es cinco globos? Ok Ok, vamos Hola, hola Oh, oh Mando Hola Batería Hola Ahora sí, estamos ready Ok, la Ojos de Gato Versus la Sugar Magic Vaquero, no hay unco vaquero Oxiador, mano atrás, vaquero, mano atrás Y esto comienza ya Ok, la sube, la corre Uy, explota, si, hay bala, hay, hay, hay Corre, 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 corre Recupérense, todavía pueden empatar Supongo, todavía pueden empatar Todavía pueden empatar Ok, van empates, van empates, van iguales, van iguales, vamos Quitate, quitate, quitate que vas a escoltar, quitate, mamá Ok, en cuatro, van en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro, papá, en cuatro Uy, no le cansa, no le cansa Ay, 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 en cuatro, en cuatro Eso, eso Púchala, púyala, 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 púyala Qué está haciendo, qué está haciendo, señora, qué está haciendo Ay, 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 dale, tóquenlo, 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 eso Se fue en mano Uuuu, qué castigo Ok, entonces, si no me equivoco, esto se pone Tres, a dos Ok Vamos a ver Podés correr o no podés correr ¿Crees que te puede fregar o crees que no te puede fregar? Bye Pero si te jodés, no va a haber vuelta atrás Porque mirá la norma, creo que quedó jodida Pero fue aquí, ¿qué? Ah, ok Por eso Vaya, vamos a ver si la releva Porque ella prácticamente Relecó uno y no pudo Cállate Vaya Entonces están Probable relevadoras ustedes tres Y la Wendy cuatro Ok Vamos a ver Que la releve La, pónganse la cuatro, la que le toca, el número quince Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Trece, catorce, quince La saca Ok Vamos a ver Esto me gustó, vivo Esto está Está candente, está candente Está azucado Ok Sí No, no, no No Son las mujeres y las relevas Ok Atención, por favor Atención, por favor Si el equipo de la gata, ojos de gato Si el equipo de los ojos de gato Gana este punto Se van tres a tres Y vamos a tener que desempatar Pero si el equipo de la bombón asesino gana Entonces te ponen cuatro a dos Por lo tanto El punto Va a ser a favor del equipo número uno Y eso quiere decir que se ganan los premios que tiene Roberto Cepeda Ok Ahora sí Estamos ready ¿Qué es el gata que está haciendo con el globo? No la amarré porque no va a ser que hagan trampa Ok, Buxos Recuerden No voy a tener excepciones Si ustedes no amarran antes de salir corriendo Va a ser Van a tener que regresarse Ok A la cuenta de tres Uno Dos Tres Ok Primera Uy, uy, uy Dale Intente Dale Corra, 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 corra Corra La gata salvaje va por su número dos Y Bum Y Va con dos Bum Vamos, corre, corre, corre Y Vamos La gata lleva la ventaja La gata Ojo que gato lleva la ventaja Y en cuatro Bum En cuatro, en cuatro Bum 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 Duro, duro, duro Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba En cuatro Ay Le sacó Ay, ay, ay Allá se le fue Solo le queda una Ojo de gato Esto está sacado Está apretado Uy, uy Al fin Ok Si la oso de gato Reventa ese globo primero Gana Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Muere gusano Muere Ok Ahora Esto se pone Tres a tres Por lo tanto Nos vamos A la muerte Súbica Eso quiere decir Que Equipo número uno Reúnase Y elija Una pareja Que se vaya Al desempate Equipo número dos Reúnase Y elija A una pareja Que va Al desempate Vamos a ver Esto está Candente Esto se puso Muy apretado Después de ir Tres a uno Remontaron Mande por favor Equipo número uno Su pareja Y equipo número dos Su pareja Vamos 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 Estaba esperando Que uno le mandara Vamos Dale Camila Dale Camila Vamos 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 Ah la Camila Digo La Dulce Besos La Moa Moa Esto va a estar Pero muy Muy Apretado Se lo puedo asegurar Esto va a estar Muy pero muy Apretado Ok 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 ¿Está lista? ¿Lista? Hombre Hombres Posición Hombre Hágase un poquito más Pero así Más Ahí 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 Ok Está listo Bombero ¿Usted está listo? Ok Manos atrás Recuerden Son dos posiciones Sentadas Una en cuatro Una de frente Y la última A costar Ok Chicas Recuerden Si ustedes No amarran Yo la voy a hacer Que se regrese Tienen que empezar A correr Cuando ya Han amarrado Así que No hagan Tampa Esto es Por el juego Y no solo Por el juego Sino Por el punto Que define Al grupo Ganador El equipo El equipo Que se llevará Los premios Esta noche Así que Será el equipo Número uno O el equipo Número dos Ok A la cuenta De tres Uno Dos Y regresamos Siguiente video